Una bola de fuego cayó sobre la cordillera de los Andes iluminando el cielo de Chile y Argentina. El fenómeno encendió el firmamento con un potente rayo de luz poco antes de las 6 de la mañana. Los investigadores dicen que era un meteorito que vagaba por el espacio hasta que fue atraído por la gravedad de la Tierra. Al venir a alta velocidad, la fricción con la atmósfera terrestre hizo que se desintegre. Por su enorme tamaño, muchos lo están calificando como el mensajero del universo. Gracias por ver el video.